Háblame Dime qué va a pasar entre nosotros Aunque sea con tus ojos, pero háblame Yo sé que ya no me soportas ¿Qué quieres? Que me vayas de la casa Que nuestra relación ya no funciona Que tratamos pero nada Si un día te hago triste y al otro feliz No digas que me vayas O que ya te perdí Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos El amor lo cura todo, 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 todo El amor lo cura todo, todo, todo alrededor Mis problemas lo arreglamos cuando hacemos el amor Tú te fuiste y en mi cama me dejaste tu olor Sin ti siento que pierdes control Tu amor lo cura todo, 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 todo Tu amor es mi locura toda, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Y olvido todo cuando tú me besas Porque el amor lo cura todo, 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 todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Tu amor es mi locura toda, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Y olvido todo cuando tú me besas Tu amor es mi locura toda, toda mi promesa Mi favorito y mi dolor de cabeza Tu amor es mi mundo y mi naturaleza Y olvido todo cuando tú me besas Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Porque el amor lo cura todo, todo, todo El amor perdura todo, todo, todo Pregúntale a tu corazón si todavía me quieres Que tú me amas, eso se te ve en los ojos Y a la fuente La nieve Tenemos el mundo bailando Otra vez te toqué sin querer Esto se te ve en los ojos Gracias.